en la parte de acá que es lo que hago ahora ya tengo el estado número 1 el estado 2 salto acá al estado número 3 que tengo muy bien, el estado 3 tengo lo que es líquido saturado entonces acá pongo lo que es esto esto, voy a copiar y lo pongo acá estado número 3 de cuánto es la presión presión 3 igual a presión 2 que es igual a 0,7 megapascales pongo acá presión bueno, presión 3 que es igual a presión 2 presión 3 es igual a la presión número 2 que es igual a 0,7 megapascales y lo que hago acá es llevarlo a kilopascales ¿cómo llevo? dijimos que 1 megapascal es igual a 1000 kilopascales entonces en la parte de acá ¿cuánto tendría acá? 700 kilopascales como la calidad 3 es igual a cuánto es igual a 0 porque es líquido saturado como me encuentro acá en líquido saturado ¿qué es lo que hago acá? porque acá sale lo que es líquido saturado lo que hago acá sería entro a tabla con A12 con la presión ¿y qué saco acá? la entalpía número 3 ¿a qué es igual? es igual a la entalpía del líquido entalpía del líquido ¿cuánto vale acá la entalpía del líquido? voy a la tabla A12 busco acá la tabla A12 y busquemos 700 kilopascales que se encuentra justamente por la parte de acá ¿sabes lo que? entalpía del líquido pongo acá entalpía líquido ¿no? entonces acá esto lo voy a borrar y la entalpía del líquido ¿cuánto vale? a 700 kilopascales 88,82 entonces acá agarro esto voy a colocarlo a la tabla así que acá marco lo que es a 700 kilopascales voy marcando esto y sacamos su valor ¿no? muy bien acá el grupo 8 colocamos esto acá y esto y esto un poco más perfecto colocamos que la entalpía 3 es igual a qué? es igual a la entalpía del líquido ¿que vale cuánto? si voy acá recto 88,82 ese es su valor ¿no? pongo acá 88,82 kiloyoules sobre cada kilogramos entonces tengo eso ahí ¿qué más me falta aparte? el estado 4 ¿qué tengo acá el estado 4? presión 4 igual a presión 1 ¿no? entonces acá voy a copiar esto acá y coloco acá en el estado 4 tengo lo siguiente presión 4 es igual a presión 1 todo esto acá borrémoslo es igual a presión 1 y cuánto presión 1 presión 1 vale 0,12 megapascales ¿no? que es igual a 120 kilopascales esto acá voy a colocarlo y después ¿qué más hago acá? ¿cuál es su función acá de la válvula? si yo me fijo acá el resumen de cada dispositivo ¿qué tenemos acá? tengo lo siguiente ¿no? la válvula trabaja de forma isoentálpica entalpía constante esa es su función de la válvula por lo tanto acá voy a recortar esto y para colocar que esa es la función de la válvula que sea isoentálpica entonces esto en la voy a copiarlo lo pongo en la parte de ejercicio número acá y con eso decimos que la válvula es isoentálpica que la entalpía número 4 ¿a qué es igual a la entalpía número 3? por lo tanto acá coloco eso entalpía 4 que es igual a entalpía 3 que es igual a 88,82 acá pongo lo que es entalpía 4 es igual a la entalpía número 3 esto acá colocamos de color rojo y sabemos que acá que la válvula es isoentálpica entonces acá pongamos ¿dónde está? mi otro esto voy a copiarlo y lo ponemos justamente en el grupo número 8 acá decimos que la válvula es isoentálpica entalpía constante nada más a partir de acá ¿qué voy a hacer acá? rellenar inciso A inciso B inciso C pura fórmula lo más complicado o lo más poquito larguito es sacar de tabla lo que hemos sacado ¿no? entonces ¿alguna duda sobre esto? ¿alguna pregunta? ¿o está todo claro? ya como creo que está todo claro sigamos ¿no? este acá ¿qué es lo que hago después? lo que hago acá después sería colocar el inciso A la tasa de remoción de calor del espacio retirado y la entrada de potencia al compresor me pide acá la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado me pide el efecto refrigerante o el flujo calórico del evaporador eso me está pidiendo el enunciado ¿no? por lo tanto en la parte de acá lo que hago es colocar el inciso A esto acá la pregunta voy a copiarlo y reemplazamos en la parte de acá inciso A inciso A inciso A ahora sigue lo que es el tema de aplicar la primera ley de la termodinámica para lo que es el evaporador para esta parte de acá por lo tanto acá voy a copiar ya que tengo acá la fórmula primera ley para el evaporador que tenía no esas intensivas vamos a otro grupo lo que tenía en la parte de acá entonces tampoco se encuentra acá ¿dónde la puse? sí acá primera ley de acá de lo que es el evaporador voy a copiar esto y ponemos acá la primera ley del SAE para el evaporador evaporador acá lo que es es igual a potencia ¿no? esta potencia hacia acá es solamente flujo másico flujo másico y esto acá ya por lo tanto acá voy a continuar de acá comienzo poco en poco a expreciar sabemos que en la parte acá del evaporador no produce lo que es potencia o trabajo ¿por qué no produce? solamente hay tres dispositivos que tienen lo que es trabajo o potencia solamente tiene lo que es trabajo la turbina tiene trabajo el compresor y tiene trabajo lo que es la bomba todo lo demás son trabajo cero no producen tampoco consumen trabajo ¿no? entonces por eso acá el evaporador es igual a cuánto su trabajo o potencia cero energía cinética acá hace referencia a la velocidad o el área de entrada o salida en un ciclo no hay velocidad así que siempre se desprecia energía cinética la parte acá energía potencial lo mismo esto acá se desprecia ¿por qué? en un ciclo no te da la altura de entrada tampoco la altura de salida entonces eso ahí se llega a despreciar ¿y qué me queda acá? me queda lo siguiente el flujo calórico del evaporador el flujo pongo acá lo que es flujo calórico del evaporador entonces esto acá voy a copiarlo acá pongo que del evaporador es igual a qué al flujo másico por el cambio de entalpía flujo másico por el cambio de entalpía esto acá de color negro y a qué es igual acá el cambio de entalpía ¿cuál entalpía hago? entalpía salida menos entrada ¿no? dentro de qué del evaporador ¿cuánto acá la entalpía de salida? entalpía 1 ¿cuánto entalpía entrada? entalpía 4 ¿cómo haría acá? entalpía 1 menos entalpía 4 entonces acá no acá lo que coloco es entalpía 1 menos entalpía 4 entalpía número 1 menos entalpía número 4 entalpía 4 por lo por lo por lo tanto hacia acá reemplazo este valor de acá de cuánto este flujo másico que circula el flujo másico es de 0,05 kilogramos sobre cada segundo ¿no? pongo acá 0.05 kilogramos sobre cada segundo entalpía 1 ¿cuánto vale? ¿cuánto es la entalpía 1? entalpía 1 tiene un valor ¿cuánto? 236,97 entonces acá reemplazo esto acá menos entalpía 4 ¿de cuánto es entalpía 4? entalpía 4 tiene un valor ¿de cuánto? entalpía número 4 tiene un valor de igual a que entalpía 3 88,82 entonces esto acá lo reemplazo justamente en la parte de acá ¿cuál es su unidad eso? la unidad de acá es igual es igual a kilojoules sobre cada kilogramos ¿y qué se va acá? el tema de kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda? kilojoules sobre cada segundo ¿qué es igual a qué? esto acá es igual a kilowatts entonces acá reemplazo coloco su valor ¿no? que es igual a kilojoules sobre cada segundo o también conocido como kilowatts que es lo mismo ¿no? calculamos eso 0,05 multiplicado por 236,97 menos 88,82 7,4075 ¿no? 7,4075 es la respuesta del flujo clórico del evaporador o sea acá esto acá voy a marcar como una respuesta que voy a colocarla en la parte de acá muy bien esto hacia acá y esto hacia acá ¿qué sigue después de eso acá? lo que sigue después de esto es debo colocar la entrada o potencia del compresor ¿cómo coloco eso? aplico de vuelta primera ley del SAEF pero ¿en dónde? dentro del compresor ¿no? compresor y ocupo la misma fórmula acá reemplazo los datos acá y bueno ¿qué decimos acá? en un ciclo ideal siempre el compresor hasta el ciclo real en todo ciclo de compresión el compresor siempre trabaja de forma isentrópica al ser isentrópico es porque es ideal y es adiabático es decir siempre el ciclo va a ser adiabático no transfiere caloria tampoco recibe ¿no? entonces acá lo que hacemos es simplificar el calor del flujo calórico acá es igual a ¿cuánto? a cero ahora como les decía en el ciclo no hay lo que es velocidad ni cambio de área ni la tubería entonces energía cinética ¿cuánto vale? cero en el ciclo tampoco hay lo que es altura de entrada o altura de salida energía potencial ¿cuánto vale? cero ¿y qué me queda acá? menos potencia es igual al flujo másico por el cambio de entalpía ¿no? lo mismo cambio de entalpía entonces acá creo que es esto de color negro pero esto es potencia del compresor y acá está negativo o bueno está acá negativo y pongo acá potencia del compresor compresor que es igual al flujo másico pero el cambio de entalpía ¿cuál entalpía cambia acá? entalpía salida menos entalpía de entrada entalpía 2 menos 1 hago acá lo que es este cambio entalpía 2 menos entalpía 1 entalpía número 2 menos entalpía número 1 esto pongo en negro y ahora acá multiplico por menos 1 al multiplicar acá por menos 1 ¿qué hace acá el símbolo? al multiplicarlo el símbolo se va a cambiar ¿no? entonces acá voy reemplazando este símbolo acá desaparece ¿dónde aparece? justamente aparece en la parte acá flujo másico ¿cuánto vale? 0,05 kilogramos sobre cada segundo ¿no? hacia acá esto y ahora entalpía 2 menos entalpía 1 entalpía 2 ¿cuánto vale? entalpía 2 vale un valor de entalpía 2 273 57 esto de reemplazar lo reemplazo acá menos entalpía 1 ¿cuánto es entalpía 1? es igual a 236 97 entonces acá reemplazamos y colocamos la unidad que es igual a kiloyoules sobre cada kilogramos la entalpía ¿no? y acá va simplificando ¿qué simplificamos? kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda acá? me queda kiloyoules sobre cada segundo ¿no? por lo tanto acá calculamos su valor ¿no? y acá sale negativo porque la potencia es de forma negativa ¿no? entonces acá es kiloyoules sobre cada segundo o también conocido como kilowatts que es lo mismo ¿no? agarro mi calculadora pongo menos menos 0.05 por entalpía 2 273 54 menos 236 97 es igual a menos 1 1.82 8 ¿no? 1.82 82 82 ¿cuánto? 82 8 ¿no? 82 85 y esta es la respuesta del inciso A potencia el compresor y flujo calórico del evaporador acá tengo lo que es ambos hasta acá alguna duda que tengan sobre el inciso A o está todo claro entonces pasemos al inciso B me pide la tasa de rechazo de calor del entorno me pide acá la tasa del condensador aplico de vuelta para el inciso B acá pongamos esto de color azul que sea un poco más grueso lo mismo acá azul y un poco más grueso me pide primera ley acá del size para el condensador entonces acá aplico primera ley del size dentro del condensador esto acá voy a borrar ok espacio acá pongo lo que es del condensador y después acá voy despreciando en el condensador lo mismo no hay trabajo potencia porque no es bomba tampoco lo que es turbina o compresor ¿no? en el condensador no hay velocidad de entrada ni salida ni área de entrada o salida es cero en el condensador tampoco hay altura de entrada o altura de salida ¿cuánto vale esto? cero ¿no? y ¿qué me queda acá? me queda que el flujo calórico acá del condensador acá la respuesta debe ser negativa ¿no? del condensador es igual al flujo másico por el cambio de entalpía de entalpía ¿qué entalpía acá? entalpía 3 menos entalpía 2 pongo acá entalpía 3 menos entalpía número 2 entonces acá ponemos acá y ahora reemplazamos reemplazamos ¿de cuánto es el flujo másico? el flujo másico es igual a 0,05 kilogramos sobre cada segundo ¿no? muy bien entalpía 3 ¿cuánto es la entalpía 3? entalpía 3 tiene un valor de 88,82 kiloyoules sobre cada kilogramos reemplazo acá menos entalpía 2 ¿cuánto entalpía 2? 273,54 ¿no? lo reemplazo acá ¿cuál es su unidad? kiloyoules sobre cada kilogramos entonces acá ¿qué sigue después? simplificar la unidad ¿qué unidad simplificamos acá? kilogramos con cada kilogramos ¿qué me queda? kiloyoules sobre cada segundo o kilowatts entonces acá digo lo siguiente haciendo los cálculos todo esto acá eliminamos y va acá lo que es kiloyoules sobre cada segundo o también conocido como kilowatts y acá calcula ¿no? 0.05 multiplicado por paréntesis 88,82 menos 273,54 la respuesta menos 9,236 menos 9,236 y la respuesta ¿qué? del inciso B la potencia bueno el flujo clárico del condensador entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto del inciso B o está todo claro bueno sigamos con el inciso C digo acá inciso C el coeficiente de desempeño voy a colocar acá esto de vuelta inciso C coeficiente de desempeño acá un poco más grueso y colocamos acá como tengo lo siguiente me fijo acá el coeficiente de desempeño en la parte de teoría sabemos que está acá depende si es un ciclo o si es un el tema de donde está acá cuando tenemos una bomba es de esta forma acá cuando es lo que es un ciclo es igual al calor del evaporador sobre el trabajo neto que sería acá lo que es el trabajo del compresor pero que es esta fórmula acá coeficiente de funcionamiento o si no de operación o desempeño es lo mismo es igual es igual a qué al flujo cárico acá del evaporador este flujo del evaporador lo reemplazo sobre la potencia neta del compresor potencia del compresor entonces acá pongo lo que es el símbolo de valor absoluto hacia acá pongo lo que es valor absoluto y eso ahí entonces acá esto de color rojo porque es fórmula a un costado y sin relleno color rojo perfecto hacia acá entonces acá reemplacemos los datos que tengo acá coeficiente de funcionamiento es igual al calor del evaporador cuánto vale eso calor del evaporador o el flujo calórico cuánto vale 7,4075 kilojoules de cada segundo menos potencia potencia del compresor cuánto vale menos 1,8285 kilojoules de cada segundo y acá que se va la unidad que es kilojoules sobre segundo kilojoules sobre segundo sobre kilojoules sobre cada segundo y que me queda acá me queda que el coeficiente de funcionamiento es igual a cuánto como acá está valor absoluto la respuesta siempre es positiva nunca negativa dentro del coeficiente de funcionamiento así que hacia acá coloco lo siguiente como está acá en interpolación como la quitan esto acá aprietan shift aprietan 1 5,5 y no, perdón aprietan shift aprietan número 9 y botón 1 igual a C con eso acá lo que hacen es formatearlo de vuelta su calcular de vuelta shift 9 1 igual a C pongo acá lo que es 7,4075 sobre 1,8285 ¿no? sí 8285 la respuesta es igual a 4,05 4,05 y la respuesta del inciso C hasta acá alguna duda sobre este ciclo ideal ¿está claro? ¿o qué parte no se entiende? todo bien ¿qué parte quiere que le explique de vuelta? ¿o está todo claro? el más corto que ustedes pueden explicar mañana en su posición ¿cuál sería? expliquen esto acá que es pura fórmula no es nada complicado y expliquen lo que es esto este ciclo ideal pero ahorita hagamos lo que es el siguiente ciclo está acá lo que es ciclo de dos etapas un compresor de alta un compresor de baja ¿no? entonces hagamos esto acá pero antes de hacer acá este ciclo de dos etapas les pregunto ¿alguna duda acá sobre este ciclo simple o no? ¿o está todo claro? bueno entonces acá hagamos el ciclo de doble etapa este se va a hacer un poco más largo así que comencemos ¿qué dice acá este ciclo? primero lo que hago es tratar de leer el enunciado y tratar de interpretar qué me da el enunciado veamos ¿qué dice acá? dice lo siguiente un sistema de refrigeración por compresión de dos etapas claramente hay acá la primera etapa que es la compresión de alta la segunda etapa que es la compresión de baja ¿no? ¿qué más de esa parte? con una unidad adiabática de separación de fase líquido y vapor esto acá se llama lo que es un separador ¿qué hace el separador? separa su función acá el separador ¿qué sería? la función acá del separador es que separa hacia arriba vapor saturado ¿no? hacia abajo líquido saturado ¿no? esa es la función acá del separador ¿qué más tengo aparte en el enunciado? ¿cómo se muestra en la figura? muy bien esta es la figura que ustedes pueden ver ¿qué más dice en el enunciado aparte? usa refrigerante 134A o sea que el fluido acá ¿de cuánto es? es 134A refrigerante ¿no? entonces acá pongo lo siguiente refrigerante 134A colocamos justamente en la parte de acá este es el refrigerante 134A que se encuentra de esta forma ahí ya alba ahí se encuentra eso ¿qué más? dice aparte el enunciado ¿cómo fluido de trabajo? el sistema opera el evaporador a menos 32 grados centígrados o sea que acá el evaporador trabaja ¿cuánto? menos 32 grados centígrados ¿dónde tengo acá lo que es el evaporador? ¿en qué parte? se encuentra el evaporador justamente en la parte de acá abajo ¿no? muy bien ¿qué más tengo aparte? el condensador ¿a cuánto? a 1400 kilopascales la presión acá el condensador ¿cuánto vale? 1400 kilopascales ¿dónde pongo eso? en la parte de arriba justamente en la parte de acá arriba ya ¿qué más tengo aparte? ¿y el separador ¿a cuánto? a 8,9 grados centígrados muy bien coloco acá lo que es separador 8,9 grados centígrados ¿no? entonces ponemos acá lo que es separador 8,9 grados centígrados que se encuentra justamente acá ¿qué más coloco aparte? el refrigerante circula por el condensador ¿a cuánto? a razón de 2 kilogramos sobre cada segundo esto acá de color plomo dice que este refrigerante circula ¿por dónde? por este condensador a 2 kilogramos sobre cada segundo entonces acá digo que este flujo másico circula por el condensador por la parte de acá es decir por acá sale esto sube acá el compresor bota vapor lo calentado entra al condensador saca el líquido saturado pasa abajo entra a la válvula se extrangula pasa al separador y vuelve así en forma cíclica este flujo másico de dónde de la compresión de alta acá abajo ocurre lo mismo acá bota lo que es un flujo másico en la compresión de baja se extrangula sale acá mezcla lo evapora vapor saturado lo bota vapor recalentado y vuelve al ciclo entra acá lo separa así cíclicamente acá sería lo que es la compresión de baja y acá la compresión de alta pero este flujo másico dónde circula por dónde entra entra por acá por la compresión de qué por la compresión de alta qué me pide acá determine la tasa de enfriamiento por si acaso siempre que hable de tasa de enfriamiento o lo que es la capacidad de enfriamiento la capacidad de lo que es el tema de cómo se llama la capacidad de refrigeración siempre habla del flujo calórico del evaporador tasa de enfriamiento o enfriamiento o carga de enfriamiento flujo másico del evaporador eso siempre tengan en cuenta entonces acá digo lo siguiente me pide encontrar el flujo másico del evaporador hacia acá pongo lo que es esto hacia acá esto hacia acá y me pide encontrar eso de cuánto es este flujo másico entonces acá esto pongo la respuesta que es igual muy bien y esto de color rojo hacia acá perfecto que más tengo aparte del enunciado el consumo de potencia para el sistema me pide la potencia total ¿por qué? porque acá hay una compresión de baja una compresión de alta asumo ambas potencias y tengo la potencia total para lo que es este sistema o esta instalación ¿no? que más me pide aparte del enunciado o que más me dice el enunciado aparte dice lo siguiente el refrigerante es líquido saturado a la entrada de cada válvula dice el enunciado que antes que entra cada válvula ¿cómo entra? entra como líquido saturado ¿no? entonces acá antes de cada válvula es líquido saturado ¿no? lo que decía acá fue la función acá del condensador condensa lo que es líquido saturado ¿no? entonces acá ¿qué tendría? la calidad número 3 es igual a ¿cuánto? calidad número 3 es igual a 0 porque es líquido saturado acá el condensador bota lo que es líquido saturado acá esto entra de golpe a la válvula ¿no? tengo acá lo que es eso ¿qué más tengo aparte? ¿dónde entra otra válvula? acá el separador acá bota lo que es vapor saturado lo bota y entra acá la válvula ¿no? acá lo que es el estado número 5 ¿no? ¿qué más tengo aparte? tengo aparte el enunciado muy bien eso ¿y qué más dice aparte el enunciado? y vapor saturado a la entrada de cada compresor bota vapor saturado bueno entra vapor saturado en la entrada de cada compresor es decir en la entrada acá porque acá sale el separador bota vapor saturado ¿esto dónde entra? al compresor así que acá es calidad igual a 1 en el punto de entrada ¿no? donde hay otro compresor acá abajo ¿no? pongo acá en la parte de abajo sería lo que es calidad o título 7 que es igual a 1 y este punto lo pondría por acá entonces acá calidad 7 que es igual a 1 ¿qué más dice aparte el enunciado? los compresores son isentrópicos dice que acá cada compresor trabaja de forma isentrópica entropía constante con esto de acá puedo empezar a resolver lo que es el problema ya está todo planteado ¿no? pero antes de eso ¿qué voy a hacer acá? ¿qué es lo que hago? sabemos acá que la presión la presión acá dentro del separador es constante entonces acá ¿qué pondría? pongo lo siguiente ¿no? pongo acá que la presión primeramente bloqueamos esto para interpretar la presión número número 1 ¿a qué es igual? es igual a la presión número 4 presión 1 que es igual a presión 4 presión 1 presión 4 ¿qué más tengo aparte? aparte en la parte de acá la presión 8 es igual a la presión presión 5 presión 8 igual a presión 5 ¿no? que es igual a presión 1 y 4 ¿no? acá lo que es presión 8 presión 8 que es igual a presión 5 en pocas palabras que digo acá digo que la presión son constantes en todo lado ¿no? así que acá podemos decir lo siguiente presión 8 que es igual a presión 5 que es igual ¿a qué? a presión 1 que es igual a presión 4 esto ¿dónde va? va en todo lo que es el tema es separador acá de color azul y colocamos ahí bueno colgámoslo acá para que se vea mejor a este costado todos son las mismas presiones ¿qué más aparte? el tema acá del condensador trabaja presión constante presión 3 es igual a presión 2 ¿no? entonces acá pongo lo siguiente presión 3 que es igual a presión 2 presión 3 es igual a presión 2 que es igual ¿a cuánto? a 1400 kilopascales abajo lo mismo ¿no? presión 6 es igual a presión 7 ¿no? pongo acá presión 6 es igual a presión 7 presión 6 es igual a presión 7 y bueno nada más ¿alguna duda sobre esto? antes de continuar me pide lo que es el calor del evaporador o el flujo calólico y la potencia ¿no? y todo lo demás lo interpreté ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ah bueno acá falta lo siguiente sabemos que la entropía es constante dentro del compresor ¿no? así que acá pongo lo que es entropía constante dentro de cada compresión hacia acá entropía constante y hacia acá lo que es entropía constante ¿alguna duda de cómo interpretar el problema? ¿está todo claro? ¿o qué parte no lo entienden para explicarlo? ya entonces continuemos ¿no? ¿por dónde empezamos? en la parte de acá no importa por dónde ustedes quieran empezar no importa acá lo que es en un ciclo no importa si empiezo por el estado número 1 o el estado 7 o el estado 10 no importa no importa el orden no afecta lo que es la respuesta ¿no? así que yo acá voy a empezar justamente por el estado número 1 por la parte de acá así que acá digo lo que es estado número 1 tengo T y tengo lo que es el tema de calidad así que acá copio esto acá copio eso y reemplazamos acá estado número 1 ¿qué tengo yo? temperatura 1 ¿qué equivale cuánto? 8,9 grados centígrados ¿no? acá pongo lo que es 8,9 grados centígrados ¿qué más? calidad igual a 1 entro a la tabla A11 o A12 igual da lo mismo ¿entro con qué? entro con T sacamos entalpía 1 que es igual entalpía vapor entropía 1 que es igual entropía vapor ¿no? saquemos eso de tabla entonces esto acá esto acá y vamos voy acá a la tabla la tabla A12 perdón A11 ¿no? ¿qué tengo la tabla A11? A11 tengo lo que es un valor de 8,9 ¿no? tengo acá lo que es 8 o tengo lo que es 10 no tengo 8,9 vayamos la tabla A12 verifiquemos tabla A12 A12 está acá tengo lo que es 8,9 y sí tengo acá justamente tengo acá lo que es 8,9 o sea que a esta T de cuánto es su P su presión tiene un valor de cuánto su presión tiene un valor de que se encuentra acá bueno esto acá borrémoslo su presión tiene un valor de 400 kilopascales ¿no? perfecto ¿qué más tengo aparte? saco lo que es la entalpía del vapor y la entropía del vapor ¿no? entonces acá pongamos lo que es entalpía de vapor ¿cuánto vale? vale lo que es 255,55 ahora sí entropía de vapor ¿cuánto vale? 0,92691 entonces acá de la tabla A12 entramos con la T agarro mi regla voy a marcar esto y colocamos en la diapositiva ¿no? voy a copiarlo y coloco en la diapositiva que sería del grupo 8 acá son ustedes entonces esto de acá por acá algo ahí y esto más ahí ya entro a la tabla A12 no A11 entro a la tabla A12 estoy acá entrando con qué estoy entrando con la T con esta T acá estoy entrando a esa tabla ¿y qué estoy sacando acá? saco acá la presión la presión la entalpía y entropía ¿no? entonces acá pongo lo que es la presión donde está presión 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 ya esto acá voy a copiarlo y lo pongo en la parte de acá acá digo lo siguiente antes de hacer de acá presión número 1 que es igual a qué es igual a P de saturación acá es kilopascales pongo acá presión 1 es igual a la presión de saturación que es igual a cuánto a 400 kilopascales 400 después ¿qué más hago aparte? entropía entalpía 1 entalpía 1 es igual a entalpía del vapor ¿cuánto vale? 255,55 kilojoules sobre cada kilogramos ¿qué sigue después? entropía entropía 1 ¿cuánto vale? igual que entropía el vapor ¿cuánto tengo acá? 0,9269 1 kilojoules sobre kilogramos por grados kelvin ¿no? y de esa forma encontré acá lo que es el estado número 1 ¿hasta acá alguna duda alguna pregunta sobre eso? entonces entonces